La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo María Dios ha puesto los ojos en su humilde esclava y desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo Él tiene misericordia de aquellos que lo temen Actuó con su poder desplegó los planes de su brazo y decisó los de los orgullosos Derribó a reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes llenó de bienes a los hambrientos y despidió vacíos a los ricos Ayudó al pueblo de Israel, su siervo y se acordó de la misericordia en favor de Abraham y sus hijos por siempre Palabra del Señor Pueden sentarse Gloria a Dios Jesucristo dijo que un maestro de la ley es como un papá de una familia que abre el arca el baúl y saca cosas nuevas y cosas viejas y la familia se asombra de las cosas buenas que el papá saca de ese baúl donde él tiene la llave Hoy no voy a sacar una cosa nueva voy a sacar una cosa muy vieja pero una cosa que ha estado escondida por mucho tiempo una cosa oculta para que todos ustedes se la lleven a la casa y la disfruten y van a ver que maravilla de cosa es algo que hace mucho tiempo está en desuso y no se ve díganle al lado el santo temor de Dios ay eso si es verdad que ya no queda ni un poquito eso si es verdad que está desaparecido porque a Dios lo hemos trivializado que hemos hecho que palabra tan bonita y tan terrible trivializarlo imagínese una familia donde trivializan a la abuela no la respetan para nada le dicen apártate ponte para allá y para que estás tú aquí tan vieja atravesando la vida mmm usted no debería comportarse porque esa vieja puede decir dos palabras terribles te desheredo pero puede ser un discurso más fuerte todavía te saco del fideicomiso fideicomiso es que ella pagaba mensualmente una renta para mantener la casa como tú la fastidiaste en justicia ella decidió no date más plata y empezaste a pasar hambre tú la veías tan viejita ella ahí hay que tener reverencias en la vida y usted y yo somos protagonistas de una generación irreverente es así o no es así donde la blasfemia el sacrilegio se ven como algo normal de irreverencia la blasfemia y el sacrilegio son pecados contra el primer mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser usted ve que los matrimonios funcionan mal cuando diga al del lado cuando se pierden el respeto una pareja de tanto ñu 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 uno puede ser muy ñu 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 pero tiene que respetar es así o no es así se pierden el respeto y al perderse el respeto cuando en una familia se pierden el respeto los padres y los hijos está todo perdido y le hemos perdido el respeto a Dios diga al del lado Dios es muy grande por su inmenso amor se ha hecho muy pequeño en nuestro Señor Jesucristo se ha puesto como un bebé en nuestras manos pero si uno se pone a ver diga al del lado si usted no lo teme eso no es Dios normalmente una relación con un Dios donde no hay un sagrado temor es una relación con un ídolo que yo manejo a mi manera un Dios que yo me inventé no el verdadero Dios diga al del lado el verdadero Dios asusta un poco diga así vamos a ver las escrituras los encuentros con el verdadero Dios Gedeón cuando Gedeón ve a Dios dice ahora si me embromé ya me voy a morir ya vi a Dios tenía temor cuando la mamá de Sansón ve a Dios también se asusta cuando Ezequiel ve a Dios en toda su grandeza el hombre estaba aniquilado pero la Virgen María nuestra Madre Bendita que es lo primero que tiene que decir el ángel no tengas miedo no temas cuando Jesucristo viene caminando sobre el agua y creen que es un fantasma que les dice no teman no teman porque daba miedo un hombre que camina arriba del agua no va a dar miedo cuando se aparece después de la resurrección que es lo primero que dice no teman la paz esté con ustedes tienen que quitarnos el miedo para poderse acercar diganle al lado porque es el verdadero Dios la Virgen María no temas María has hallado gracia ante los ojos de Dios Dios es inmensamente grande poderoso y perfecto diganle al lado Dios es imponente cuando Jesucristo calma los mares con una palabra le habrá hecho algo así al huracán Irma un huracán en esa tempestad se pare nadie más puede hacer eso acabamos de pasar ese terrible huracán y el anterior y por ahí viene José Dios quiera que no toque tierra nunca tememos temblamos evacuamos corremos pero nadie puede decirle un huracán y que se calme diganle al lado solo Dios y cuando eso ocurre cuando eso ocurre los apóstoles se arrojan temblando a los pies de Jesús y dicen ¿quién es este? que hasta los mares le obedecen un temor reverencial se apodera de la gente cuando está cerca del verdadero Dios cuando Cristo saca a Lázaro del sepulcro después de cuatro días gloria a Dios cuatro días muertos Lázaro sal fuera y sale el muerto que cree que usted la gente está viendo así que salió todo el mundo espitado cuando Jesucristo agarra al hijo de la vida de Naín le toca la urna y dice levántate muchacho contigo hablo todo el mundo salió corriendo imagino que ese muerto lo dejaron en el piso y quedaron Jesús y la mamá nada más la mamá obliga por el amor el muerto no salió corriendo porque no podía porque hasta el mismo quería salir corriendo el día del lado Dios es grandioso y esta mañana me bajé a abrir la iglesia y todo pero a mí me gusta cuando me despierto temprano sentarme a ver subir el sol detrás de las montañas y como dice nuestro padre San Francisco el sol carga la significación de cómo es Dios y cuando yo veo cómo ilumina toda la tierra lo grande lo poderoso que es en un día sin nubes que sube el sol en su grandeza wow entonces nuestra sociedad nos hemos agarrado de algunos textos bíblicos donde hay amor no hay temor y como somos una sociedad irreverente le hemos perdido el temor al Señor yo quiero tener un Dios al que se le tiene miedo un Dios de verdad verdad un Dios que cuando tú lo ves asombra y de ahí viene nuestra falta de reverencia yo recuerdo en mi casa cuando se caía la Biblia al piso hay había que recogerla con una reverencia porque se cayó algo sagrado díganle al lado hemos perdido el sentido de lo sagrado qué diferencia hay entre entrar en el cine y en la iglesia que en el cine uno entra calladito porque está todo oscuro y tiene miedo y caerse te ve que la gente entra al cine con su paquete de compochoclos o cotufas o pocor como lo llame con una reverencia y van subiendo las escaleras parece una procesión hasta que se sienten aquí en la iglesia no aquí en la iglesia no y se sienta a conversar con toda tranquilidad y está el santísimo sacramento del altar y ni siquiera voltean a verlo es así y cuando uno va a rezar en su casa fumando o tomando café es verdad uno puede tener esa intimidad con Dios en otro momento pero estás delante de Dios aunque sea en tu casa póstrate ante Él adóralo porque de la falta de reverencia viene la ausencia de adoración viene la ausencia de alabanza la ausencia de acción de gracias porque esa falta de temor de Dios viene de la soberbia que uno no es humilde que uno no reconoce la pequeñez de uno y la grandeza de Él y de la falta de humildad viene la falta de fe porque si tú no te das cuenta que estás ante el grande el omnipotente el que todo lo puede ¿qué vas a esperar de Él? ¿qué vas a esperar de Él? ustedes ven las aerolíneas las grandes empresas a su personal de atención al público lo ponen de uniforme ¿sí o no? uno llega allá y ve esas azafatas ¿verdad? cuando va a entregar el ticket todas uniformadas antes hasta sombreritos usaban se inclinaba porque estoy ante la autoridad ahora si usted llega a una aerolínea y están todas las azafatas en unas franelitas que dicen I love you ahí todas ordinarias compra entra aquí y la ve todas informales usted dice me monto en ese avión y en eso pasó un señor en blue jeans y con una chemise blanca y ese es el capitán del vuelo lo siento mucho no me impone reverencia ¿sí o no? no me atrevo a montarme en ese avión el tipo parece que fuera a manejar una bicicleta va a manejar un avión con 50 personas adentro no, 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 no tiene que mostrar su grandeza dígale de al lado pídale al Espíritu Santo que le revele la grandeza de Dios esta mañana cuando estaba abriendo la iglesia sentía pensaba que el don del temor de Dios está muy relacionado con el don de entendimiento el don de entendimiento porque el don de entendimiento te hace vislumbrar la grandeza de Dios y cuando tú vislumbras lo grande que es Dios te sientes ante Él como una hormiguita y entonces sorprende entonces sorprende el amor que Dios te tiene cuando tú ves su grandeza sorprende el amor que Dios te tiene el libro de Proverbios que acabamos de oír dice el principio de la inteligencia el principio de una vida sabia es la reverencia a Dios el temor de Dios diga al de al lado las cosas en su tamaño y por eso no entendemos alguna frase de Jesucristo por ejemplo cuando ustedes terminen de hacer todo lo que tienen que hacer hacer que se digan somos unos siervos inútiles díganle eso no lo entiende la soberbia la soberbia dice bueno aquí estoy para que me agradezcas Dios ya hice todo lo que tienes que hacer a ver cuánto me vas a dar por eso no no entendemos que Jesucristo dice no le teman a nadie que pueda matar su cuerpo temanle a aquel que puede enviar su cuerpo y su alma al infierno y se está refiriendo a Dios que tengamos santo temor de Dios el temor de un hijo por su padre yo recuerdo algo muy bonito de mi infancia ya él cumplió años de muerto a mi papá mi papá medía más de dos metros era alemán había sido soldado en la segunda guerra mundial tenía cicatrices de bala en el cuerpo imagínense un hombre fornido de dos metros y pico y un niño de siete años yo a mi papá le tenía santo temor porque las manos eran grandotas pau pau y entonces yo lo veía con reverencia mi mamá no yo a mi mamá nunca le tuve reverencia pues mi mamá cedía a todo lo que yo mandaba mamá quiero California que eran una gelatina durita con azúcar ¿se acuerdan? se le cayó la cédula quiero fruna quiero tabaquito quiero que hagas estruder quiero que hagas esto quiero que lo que yo mandara mira anda para acá vente para allá carga para eso lleva esto para ti mamá para ti en cambio mi papá no era así yo iba donde mi papá me sentaba en sus piernas escuchaba su sabiduría él me quería muchísimo y uno de los momentos más bellos fue un día que fuimos a una hacienda en Santa María detrás de Bejuma y cruzando un río por un puente el puente se rompió y mi papá me llevaba cargado a mí y papá se metió un chuzo de bambú en el brazo y se cortó para evitar que yo me hiciera daño esa reverencia ese día la sentí de una manera muy especial pues la reverencia del que me amaba y me protegía un día me escapé para un monte con mi hermana Erika y unos amigos nuestros llamados Eugenio y Magdalena si los veo por Youtube en algún sitio del mundo y están vivos muchos saludos no supe nunca más de esos amigos míos italianos y todo el mundo nos estaba buscando y nosotros y que nos íbamos de excursión esa noche en la noche escuchamos alguien dijo yo lo vi caminando para el monte vieron una vela que teníamos prendida en una mata de bambú seca nos pudimos de muertos quemados allá y caminaron hacia allá todos los italianos los papás de los italianos como son fogosos estaban bravos pero mi papá me ha matado cuando yo vi que venía mi papá me va a matar mi papá me agarró me besó me cargó en los hombros ir de noche en Bejuma en el monte en el año más o menos 1965 sobre los hombros de un hombre que mide dos metros y pico es una experiencia como montarse en un avión por primera vez y cuando llegué a la casa me trató con tanto cariño entonces justamente porque lo reverenciaba porque lo temía me asombraba su amor no era algo que tenía que estar allí mi mamá sí mi mamá jamás a mí me tocó ni con el pétalo de una rosa mi papá sí me tocó con su chancleta varias veces cuando tú estás delante del Señor en su grandeza te asombra su amor tú no lo das por hecho me entiendes eso sí o no Dios es muy grande y Dios tiene su ladito de justicia que hemos tratado de eliminarlo porque Dios es santo es perfecto y cuando tú ves que un ser tan perfecto te ama te perdona y te acoge tú te asombra sí o no yo me asombro de su bondad y por la falta de reverencia se celebra mal la misa porque cuando yo sé que allí está Jesucristo el que camina sobre los mares el que calma las tempestades con su voz el que saca muertos de cuatro días de la tumba y yo estoy frente a él que más me queda que ponerme de rodillas o por lo menos inclinar la cabeza ¿es así o no es así? díganle a Dios la fe está cargada de reverencia cuando no hay reverencia no hay santo temor de Dios se trivializa Dios y es que ya se deja de creer que él es Dios lo bajamos al nivel de un idolito que tiene que obedecerme como el señor aquel que después de que le dio plata a la iglesia y la regla y todo decía ¿qué haría Dios sin mí? ¿qué haría Dios sin mí? y uno debe tener ese sentido amoroso los verdaderos santos de la iglesia católica nos enseñan ese sentido y lo mantuvieron siempre la madre María de San José yo he tenido la dicha inmensa de estar dándole ejercicios espirituales a la congregación y que me dejaran con los escritos claro mecanografiados pero hechos por ella misma de su propia mano y leyéndolos durante días me di cuenta que la madre María de San José estuvo poseída hasta el último día de un santo irreverente temor de Dios y le digo una cosa en este momento los videos de YouTube se están viendo mucho y si yo lo que quisiera fuera fama ni loco toco este tema porque es un tema impopular es así o no es así yo cuando estaba leyendo la madre María decía esta mujer toda la vida tuvo espanto del pecado miedo de condenarse irreverencia a Dios mucho temor de Dios yo no yo estoy tan confiado tan tranquilo yo le tengo tan poquito temor a Dios y después me puse a reflexionar esta señora está en el cielo y yo no yo no es que la haya superado a ella es que soy un inconsciente es que soy bruto es que no me he dado cuenta delante de quien estoy es que no tengo sentimiento ni percepción de la santidad de Dios por eso estoy tan confiado claro que soy un hijo claro que soy amado claro que tengo una gran esperanza en mi salvación ella también la tenía pero Dios es libre dígaselo del lado Dios es libre Dios es perfecto dígale Dios es infinito entonces uno tiene que humillarse frente a él a mí me encanta el libro de Job porque en el libro de Job él sufre en su vida Dios permite grandes sufrimientos a Job el diablo lo hace sufrir y vienen unos amigos que se la saben todas que creen que pueden meter a Dios dentro de su cabeza que pueden comprender lo que está pasando y Job nunca dice que comprende lo que está pasando Job sufre pero llega un momento que su sufrimiento es tan grande que se atreve a decir Dios mío si tú bajaras del cielo y me explicaras y en ese momento Dios baja del cielo abre los cielos y le expresa su grandeza sé dónde estabas tú cuando yo desplegué los cielos tú me ayudas cada mañana a levantar el sol y a ocultarlo por la tarde tú has visto la ballena Leviatán el tamaño del que la hice y cuando Dios manifiesta su grandeza dice la Biblia que Job se puso la mano en la boca ¿qué dijo? dejó de estar preguntando y dijo hablaba de cosas que ni sabía Señor ahora mis ojos te ven yo me postro ante ti pregúntame tú a mí yo no sé no tengo que ser quien te pregunte a ti pregúntame que yo te responderé se humilló se humilló delante de Dios y se hizo agradable a Dios un hijo venera a su padre lo respeta lo ve como alguien grande y está atento a sus palabras y agradarle y a quererle yo siento que esta pérdida del sentido de pecado es fruto de haber perdido esa reverencia ese amor precioso yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo lléname de esa reverencia cuando voy a orar lléname de esa reverencia cuando voy a adorar a mi Señor a rezar el Santo Rosario voy a meditar los misterios de la vida de Jesucristo tenemos que recuperar el sentido de lo sagrado y sentirnos bien en lo sagrado porque ayer cuando viene la sorpresa del amor sobre nosotros y no jugar con el pecado si tú juegas con el pecado es que tú no lo amas a él no le tienes reverencia a él porque el temor de Dios es el temor de ofender a un ser tan bueno tan maravilloso que no quiere tanto el temor de Dios es sentir que él que él me está mirando continuamente y su corazón siente cada sentimiento mío cada respuesta mía afecta a su corazón bendito y alabado sea Dios fíjense que distinto significa te adoro Señor desde esa reverencia desde ese acatamiento de esa pequeñez a ser un igualado se vacía la palabra te adoro Señor se convierte en una de esas palabras sin sentido déjeme explicárselo una vez cuando vinieron unos predicadores norteamericanos a estar con nosotros uno de ellos me dijo a mí yo no entiendo a los venezolanos digo por qué cuando se saludan cómo está cómo está ninguno le dijo al otro cómo estaba dice cómo está cómo está digo lo que pasa es que eso son palabras sin sentido porque a ti no te importa cómo está el otro nada más lo está saludando cómo está ni te importa que te importa a ti cómo está pero le dices cómo está y alabado palabras vacías en cambio tú es alguien que amas y le dices cómo estás y te quedas esperando que te diga sí o no cómo amaneciste porque tú lo quieres porque es alguien y así nuestra oración a veces son palabras vacías porque realmente el temor de Dios viene cuando nos damos cuenta de que Él es de que Él existe de verdad de que es omnipotente y Él te ama Él te lo ha dicho Él estará contigo siempre nunca te dejará ni te abandonará está atento a tus súplicas es tu ayudador tu torre fuerte tu castillo Él es misericordioso entonces acercarse entonces acercarse a Él en ese sentido te llena las manos de bendiciones pidámosle a Dios que nos devuelva su santo temor yo los invito a cerrar sus ojos y a sentir que estamos en la presencia en la presencia del Todopoderoso en la presencia del Omnipotente San Francisco de Asís tenía un sentido tan profundo de la grandeza de Dios porque era el hombre más humilde de la tierra omnipotente altísimo bondadoso Señor tuyas son la alabanza la gloria y el honor tan solo tú eres digno de toda bendición y el hombre no es digno ni siquiera de mencionarte queremos sentir Señor y percibir tu grandeza lo infinito de tu amor quien eres tú Señor y quien soy yo decía San Francisco tú eres omnipotente grande infinito amoroso yo soy egoísta pequeño pobre necesitado tú eres el que eres el eterno el que sostienes el universo en tu mano yo podría no existir y todo seguiría igual yo dependo de ti yo existo porque tú me amas si tú dejaras de pensar en mí un instante o dejaras de amarme yo simplemente dejaría de existir yo dependo totalmente de ti en tu palabra dice Señor un abismo reclama el otro abismo tú eres un abismo de perfección de grandeza de santidad yo soy un abismo de miseria de pobreza de necesidad yo te adoro yo te reconozco yo te reverencio yo te quiero servir Señor hazme agradable a ti como decía el rey David que las palabras de mi boca y aun los pensamientos de mi corazón sean agradables en tu presencia tú estás siempre tú estás en todas partes tú me acompañas como dice el salmo tú me envuelves tú me sondeas por dentro tú me conoces tú me miras cuando me siento y me levanto tú vigilas mis entradas y salidas tanto saberme sobre paz es sublime y no lo abarco cuando contemplo el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que creaste con tus dedos pienso quién soy yo para que pienses en mí para que me hayas puesto al servicio tuyo y por encima de tus criaturas que tú creaste y me las de a mí qué grande eres señor te vistes de belleza y majestad la luz te envuelve como un manto eres precioso señor qué grande eres señor qué inmenso eres señor qué grande es mi Dios qué grande es su amor qué grande es mi Dios por siempre ha de ser separó las aguas y a su pueblo salvo él nunca nos abandona fiel siempre será señor Israel estaba asombrado al ver que tú entraste en la historia mandaste plagas a Egipto separaste el mar lo guiaste por el desierto y le diste una tierra pero más asombrados estamos nosotros señor al contemplar que siendo Dios infinito Dios te hiciste hombre tomaste mi carne viviste cerca de mí subiste una cruz y me diste la paz bendito y alabado seas señor alabado seas por siempre mi Dios infinito yo te adoro que grande que grande es mi Dios que grande es su amor que grande es mi Dios por siempre que grande sea tomo de mi carne en mi historia vivió Fue a la cruz para salvarme y resucitó Qué grande es mi Dios, qué grande es su amor Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús Es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la Palabra de Dios Y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén